Y la cosa suena ra Scooby Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo que fue Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te hago con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te hago con problemas The voice is not hot Men say never hot Prespiration clean Tripa de pollo No hay que poner en nalga Chupilo, dame la verdadera luz Dolby Studio No hay que poner en nalga Chupilo, dame la verdadera luz